Bueno, pues ahora estupenda, maravillosa, en una noveno, al principio no me lo creía porque ha sido un proceso duro, porque a pesar de haber aprobado las otras dos convocatorias anteriores, no saqué plaza y ya está, pues ha sido la definitiva. Pues yo decidí opositar porque hice Administración y Dirección de Empresa y no había estado trabajando realmente de lo que había estudiado, entonces pues vi que una opción para mí era la docencia y por ello me decanté. Bueno, pues que después de haberme perdido tantas salidas o viajes que se me han propuesto, pues decidí dedicarme a estudiar, aunque es verdad que con el paso del tiempo pues un poco menos motivada, pero a día de hoy pues me alegro por todo el esfuerzo que he hecho porque veo que tiene su recompensa al final. Bueno, yo he estado recibiendo clases online y la verdad que para mí ha sido muy cómodo, creía que al principio pues iba a ser como, porque a mí me gusta lo que es venir a clase, hablar con el preparador, pero la verdad que ha sido súper cómodo porque es verdad que el poder ver la pizarra en tu ordenador, eso para mí ha sido lo mejor, vaya, por lo menos a mí me ha facilitado muchísimo el estudio. Bueno, pues a esa María Ángeles que en su día decidió probar a ver si por lo menos metía la cabeza, pues a día de hoy le diría pues que enhorabuena, que todo ese esfuerzo realmente ha tenido su recompensa y que nunca hay que tirar la toalla si realmente te gusta lo que estás haciendo. Con las oposiciones tengo que reconocer que ha sido cuando realmente he dicho ponte a estudiar, siéntate cuatro horas, ocho horas, siempre que el trabajo me lo ha permitido. La primera vez fue mucho más fácil, las dos siguientes no ha sido fácil, pero sí, quizá una persona más constante y más consciente de que si uno trabaja duro, todo se puede conseguir. Pues a la gente que no ha aprobado, que está esforzándose un montón y ve que o no le sale bola o que te suspenden la primera parte o que pasas todo el proceso y realmente luego no obtienes la plaza, pues que no se desanimen, que con el tiempo seguro, seguro, su plaza va a llegar, igual que ha llegado la mía y como dicen, pues a la tercera va a la vencida. Que a mis preparadores les diría que muchísimas gracias por el apoyo, por siempre estar dispuesto a ayudarte y también sobre todo por el apoyo moral. Eso a mí me parece lo más fundamental.